Aquí tenemos esta tarjeta de potencia de Karel, de la marca Karel. Es como de unos aires acondicionados. La tarjeta llegó con un daño en la entrada. Vamos a hacer una pequeña prueba. Ya se hizo como tal la reparación a nivel electrónico. Y vamos a hacer una pequeña prueba. Vamos a energizar con 220 voltios alternativos. Y vamos a ver aquí en la tarjeta pequeña que se van a encender unos LED. Entonces vemos el LED verde que se enciende, el naranja y después pasa a un LED rojo. Lo que nos indica que hay procesamiento como tal en la tarjeta. Podemos ver también que aquí tenemos un LED, un piloto que se enciende en verde. Y aquí tenemos otro LED piloto que se enciende en verde. Entonces ahí ya tenemos como tal todos los LED que nos indican que están voltajes presentes. Lo que vamos a hacer es que vamos a tomar la medida del bus DC. Ahí podemos ver los 295 voltios que es un voltaje bien para la entrada con la que estamos energizando el equipo. Entonces ya es solamente enviarlo para que ellos puedan hacer las pruebas en sitio.